Yo de mi barrio era la piba más bonita En un convento de bojas me doqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me codié Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregue mi corazón Por su trato y su porte distinguido Por las cosas que me mintió al oído No pensé que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me intuco el mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para irme a vivir a su lado Es por eso que mi vida se desliza Entre el humo y el champán del cabaret Mi dolor lo disfrazo con mi risa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguí Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tanto Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera culpa del hombre Que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo tristeza y vendo amores Para olvidar a aquel que se fue